También a los estudiantes que están en el curso un poco para introducirles lo que fue también una experiencia de investigación que nos forzó a pensar y salir más allá de nuestra disciplina permanentemente yo veniendo de la sociología, Nicole también del diseño y la estética y que juntas fuimos trabajando y me parece a mí ampliando también las miradas y las formas de pensar no solamente las prácticas de ambos colectivos sino también cómo pensar el lugar que tuvo las artes en su relación con procesos de resistencia y movilización social en estos años digo esto y no puedo dejar de pensar también en lo que este lunes, lo que fue el domingo pasado o sea este domingo, ayer digamos en la marcha de formar más AFP y convocó a, bueno, se habla de casi un millón de chilenos y chilenas que participaron de esta marcha y que junto aquí con los compañeros de Serigrafía Instantánea y en este caso también participando desde mi experiencia como delante del colectivo de librería proyección fuimos parte también de la marcha a través de la gráfica y fue aquí como de alguna manera la investigación y la acción volvieron a converger en un momento que también fue muy significativo puesto que fue poner en práctica, como en el cuerpo también los relatos y los testimonios que hemos estado escuchando y como estudiando y compartiendo durante estos años de investigación una práctica que también me parece que, y así dice también en el, por lo tanto mismo en las conclusiones de este libro, parecen absolutamente vigentes y que desde un primer momento junto con Nicole ya veíamos como desde las movilizaciones del 2011 junto con el movimiento estudiantil parecía ser que la resistencia gráfica del trabajo como colectivo como encomunado de hacer de los fiches como una instancia, un medio de comunicación social que irrumpiera dentro de los espacios de una ciudad higienizada y bueno, hasta el día de hoy disciplinada me parecía que era algo que nos resultaba fundamental para pensar cómo se sigue sosteniendo esta memoria y esta práctica entonces, no deja de hacerme mucho sentido estar aquí un día de esto él formaba parte de esta suerte de brigada que participamos junto este día de la marcha ya no como investigadora, sino como el overall tratando de pegar los fiches en las calles no con tanta suerte siempre, pero al menos sí con la intención de hacer ver cómo la investigación es también una práctica militante y me parece que para Nicole compartimos la idea de cómo estos años de proceso largo y de una maduración sostenida excede cualquier tipo de idea de pensar cómo la investigación con la práctica académica ajena también a las formas de las dinámicas sociales y cómo podemos pensar esto como una cosa que quede solamente en los espacios universitarios e institucionales sino cómo volverla presente, cómo hacer que estos aprendizajes, esta experiencia puedan ser insumos y herramientas para el movimiento social y para los colectivos que hoy día se han hecho cargo también de sostenerla entonces, me siento también como muy orgullosa de sentir que este libro pueda servir de alguna manera de este puente no para reponerlo todo, porque me parece que es imposible y no nos parece que queramos clausurar el relato, sino más bien abrirlo porque a pesar de que en este momento nos interesamos y enfocamos la investigación en torno a la PJ y el taller SOL me parece que es importante también rendir un homenaje a todos esos otros gráficos y gráficas que también fueron muy importantes en estos años cuyo anonimato nos impide hoy día poder reconocerlos con el nombre pero sí que fueron cuyo trazo y cuyo esfuerzo y cuyo trabajo fue fundamental para sostener una difusión y una comunicación de aquello que está siendo permanentemente prohibido y censurado entonces me permito también este momento para hacer un homenaje a todos los que no todavía nos falta por seguir trabajando todos esos afiches que el Toño tiene, por ejemplo, en su archivo de los que desconocemos y que nos interesa seguir pudiendo, como conocemos su teoría, de dónde vienen pero nos interesa seguir investigando y los que hoy día también, de una manera similar también siguen trabajando sin firma necesariamente pero que siguen ahí sosteniendo un trazo que nos recuerda que hay otros espacios, otras formas de comunicación y que el movimiento popular va a seguir sosteniendo a pesar de los cercos comunicacionales que si ya no son de una dictadura, si son de una democracia electoral que tiene bastante pesada la dictadura y tiene hartos que le hereda también eso quisiera también, bueno, aprovechar también este momento para como mencionar de que la investigación fue un proceso colectivo permanentemente donde creo que de alguna manera encarnamos la idea de la colectividad como un principio activo tanto de la PJ como del taller solo y lo hicimos como a lo largo de estos años en un trabajo de conversación permanente donde la distinción tan propia de una discusión sociológica que es como entre los investigadores y los investigados como empezaba a romperse esa distinción porque podíamos interpelarnos permanentemente podía haber una permanente reciprocidad en qué es lo que estábamos leyendo cómo lo estábamos haciendo en jornadas en un trabajo de investigación que considero entre otras cosas jornadas donde todos nos juntamos a trabajar, a analizar, a revisar el material y me parece a mí que fue una lección también de cómo pensar otras formas de investigar nuestra historia y de cómo salir de esta figura tan lejana a lo que nosotros queríamos construir de un investigador, de una suerte de objetividad que no alejado también de una idea de objeto ajeno sino más bien implicarnos, involucrarnos y estar aquí vivía, ni más ni menos que en el lugar de los hechos y creo que por eso es muy bonito poder estar acá todos juntos como haciendo esta presentación en el lugar donde bueno, no uno de los lugares que fue protagonista quizás este espacio físico en concreto pero sí el taller Sol como uno de los espacios que mantiene una resistencia y que nos recuerda que esa resistencia en la santosis y el día sigue igual de necesario Muchas gracias Gracias